El nuevo estadio José Zorrilla de Valladolid fue el escenario del suceso más rocambolesco del campeonato, Francia-Kubeit. Poco antes del cuarto gol francés, se escuchó un pitido. Pero el gol de Gires era legal. El hermano del emir de Kuwait pretendía que sus jugadores abandonaran el campo. Y ahí, la guardia civil española, que está al borde del terreno, ¿sabes lo que él hace? Él lo abre, él lo hace pasar. ¿Por qué? Porque él había una tenue de emir, etc. Él lo hace pasar. Y va hasta el árbitro, porque hubo un golpe de golpe en la tribuna. Pero, en el terreno, no lo entendíamos. El árbitro había dado por buena la jugada. Tras hablar con sus jugadores, el hermano del emir se vuelve hacia el árbitro y murmura algo. Nosotros mismos, en el terreno, nos dijimos, pero el emir, él nos enleva este buto, pero él puede enlevar a los otros. Y a ese momento, si el Kuwait gane 1-0, y nosotros, los cuatro butos, él nos enleva. Una vez cumplido su objetivo, el hermano del emir abandona el campo. El enemigo. y querer expulsar a Michel Hidalgo, que era el seleccionador de la equipo de Francia. El seleccionador francés estaba atónito. El árbitro ruso Stupar acababa de anular el gol de Girès. A raíz del incidente, la FIFA suspendió de por vida al colegiado Miroslav Stupar. Poco más se supo del hermano de Lemir, hasta que en 1990 perdió la vida durante la invasión de Irak a Kuwait. Aún hoy, el contenido del maletín que le seguía siempre es una incógnita.